Sí, estaremos nosotros apoyando al gobierno del Estado en lo que nos requiera. Sé que está en un proceso aún todavía de definición de algunos otros eventos. Sé que ya sí solo del Palenque, pero faltan otro tipo de actividades. Comentó el gobernador del Estado que va a ser una feria que tenga un impacto y una relevancia impulsando también los diferentes sectores, turismo, artesanía, productores a nivel estatal. Y nosotros estaremos apoyando en temas de protección civil, en temas también de permisos, que es competencia también del gobierno de la ciudad, sobre algunas actividades que se realicen dentro de la feria. Y por supuesto que estaremos coordinándonos para las áreas perimetrales, como es el tema de vialidad, seguridad, el tema de ambulantes, el tema de estacionamiento. Y procuraremos que ésta se lleve en el mayor orden posible. Estaremos sosteniendo reuniones previo al 5 de mayo, hay aún tiempo para poderlo llevar a cabo y estaremos nosotros, insisto, haciendo las competencias que le corresponden al gobierno de la ciudad. Ambulantes en esa zona no se ha permitido en ferias anteriores. Es una decisión que tendremos que tomar en conjunto con el gobierno del Estado y también es importante que haya seguridad para todos y cada uno de los asistentes a la feria.